Si Portugal no le gana a Suiza mañana, tiene asegurado, sin embargo, partido por el repechaje. Marcelo Martín se refirió a la foto acompañando a los jugadores de Brasil el pasado día jueves en la Ciudad de La Paz. Afirma que fue algo conversado con los brasileños, sobre todo con Neymar. Por primera vez, Marcelo Martín se refirió a la fotografía donde posa con la selección brasileña. Confesó que ese deseo nació por su pasado, ya que defendió los colores de Brasil en un torneo sub-20. Pero luego decidió por los colores de la selección boliviana. Informó que esa postal incluso ya estaba programada para tomarla en el partido de IDA. Ya lo había hablado con Neymar en Natal y no se pudo porque los fotógrafos ya se habían ido al otro lado. Pero esta vez no se pudo dejar pasar esta oportunidad. Lo hablamos dentro del camarín y bueno, ahora a pensar ya en lo que va a ser esa foto para el recuerdo. La amistad que tiene con varias estrellas que dirige Tite facilitó esa acción. En el Shakhtar Ucrania, el matador compartió vestuario con Fernandinho y William. Estuve con Fernandinho, con William y con casi todos ya nos enfrentamos varias veces. Así que lo lindo del fútbol es esto muchas veces que uno tiene amigos que juegan por toda parte del mundo.